Y hoy, hoy fue un día en el que todos celebraban los que ganaron, desde luego por su triunfo, algunos de los que perdieron porque sus números, según ellos, no fueron tan malos. Y hoy había varias preguntas. Una de ellas es, ¿la derrota en el Estado de México liquidó, acabó con la alianza PRI-PAN y también PRD la liquidó? Esto fue lo que ocurrió. ¡Vamos! 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 Sabedores de que en la comidilla electoral del día después, sus cabezas ruedan como los responsables de la derrota mexiquense, los dirigentes de Vapor México refrendaron su coalición para 2024, ofreciendo ciudadanizar la selección del candidato opositor y presentar el método el próximo 26 de junio. Que en este acuerdo de coalición cabemos todos. Y por ello, ya haremos los últimos llamados al partido de M.C., a que piensen en México antes de sus intereses partidistas. A que no quieran hacer el trabajo sucio. Y para esos que dicen que el PRI, que no conviene ir con el PRI, nada más les quiero decir que de esos 3.5 millones de votos, el PRI aportó 2.300.000 votos. Más del 69 por ciento de los votos los aportamos nosotros. Más que un banderazo de salida hacia la competencia, fue una manera de escenificar la quema de otras naves. Porque si lo anunciado hoy es palabra de honor, Alito no podrá reactivar el primor y los panistas deberán olvidarse de un movimiento ciudadano azul-naranja. Muchas veces veo ahora en los medios, ahora resulta en algunos medios, cuando dicen, es que ahora no conviene el PAN, el PRD, vayan con el PRI, hay que jalar al M.C. El M.C. vale 5 puntos, señores. Y en la elección sacó 2 por ciento. Ese es el PRI que hoy suma y le aporta a la coalición. Sin la autocrítica que sus bases y detractores les demandan, reconocieron que no fueron capaces de desatar el entusiasmo, pero se quejaron del gobierno que enfrentan. Hasta en su propio partido, en cuadros militantes que nos lo dijeron en diversos momentos durante los meses pasados, que pues todo parecía indicar que ya estaba entregada la plaza, quién sabe por qué, a cambio de qué embajada. Pero el resultado en el Estado de México es resultado producto de ese fraude del gobierno de la República por querer ganar todas las elecciones a la mala. Estuvimos parejeros en votos. Se puede ganar, por supuesto que se puede ganar si hacemos lo necesario. De hecho, nos pongan a quien nos pongan. La coalición va por México, va a ganar. Porque tenemos con qué, tenemos con quiénes. Y estamos decididos a hacerlo. Y aunque no tienen un candidato que a todos emocione, en la quema de las naves, los tres vetaron la posibilidad de candidatear a cualquier corcholata despreciada por el habitante de Palacio. Si él decide ir con Marcelo Ebrard, le vamos a ganar, porque tiene que responder todavía por la corrupción de la construcción de la línea 12 del metro que provocó la muerte de 26 personas. Lo decimos con claridad, ninguna de las corcholatas será candidato de la coalición Va por México. Tenemos con qué y tenemos con quiénes y sabemos para qué. Y con esa convicción es que vamos a construir. Ningún retazo de Morena tiene cabida en la coalición Va por México. Va por México, no le va a abrir la puerta al oportunismo. Para nada. A ver si pueden detener esa imagen. Bueno, ya no la vimos. Ahí está. Se hablaba mucho de que podía ser el día final de la coalición. Y quedan esas firmas de los presidentes del PRI, del PAN y del PRD. No podemos decir que garantizando, pero sí anunciando que irán juntos en el 2024. Hay que guardar esa imagen porque muchos dudaban que después de una derrota en el Estado de México fuera posible. Por otra parte, dicen que no van a recibir a Ebrard. Si es que Ebrard no es el candidato de Morena. No sé si Ebrard tenía interés en acercarse a PRI, PAN y PRD, pero ya están diciendo, como dijo el presidente del PRI, no vamos a aceptar a ningún retazo de Morena. Y lo que parecería surgir también de esta mañana y de esta conferencia es que el PAN prefiere ir en alianza con el PRI que con el movimiento ciudadano. Y desde Mérida, más o menos a la misma hora, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, respondió así al llamado que hacían PRI, PAN y PRD para que Movimiento Ciudadano se sume a esta coalición, la de esos tres partidos. Han fracasado una y otra vez y quieren que nosotros nos subamos al Titanic, lo puse como ejemplo la vez pasada. Quieren que nuestro acuerdo sea en el fondo marino donde se está depositando su barco lleno de cuarteaduras. Eso no es posible. Nos quieren a nosotros de violinistas en su orquesta imaginaria. No, ellos no le han dado solución al pueblo de México. Si nos atenemos entonces a las palabras, a lo que se dijo hoy, pues queda claro el mapa para la elección del 2024. El Partido Verde y el Partido del Trabajo irán con Morena, harán una gran alianza. PRI, PAN y PRD irán juntos en otra alianza. Y el Movimiento Ciudadano, según entendemos, según vimos hoy, según dice su dirigencia nacional, irá solo a esa elección.